Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una guía de supermercado nueva. Hoy los saludo desde la ciudad de Albuquerque, en el estado de New Mexico, en Estados Unidos. Y por primera vez en el canal voy a hacer un video del supermercado Sprouts. Este es una cadena que está a nivel nacional en la mayoría de estados. Les voy a decir algo. Pero quédense en este video si quieren ver productos keto, chéveres, interesantes, nuevos, que nunca habían visto. Porque definitivamente yo hoy, y yo me dedico a esto, hoy conocí muchísimos productos keto y amigables para diabéticos, resistencia a la insulina, personas que controlan gluten y azúcar. Vi productos que nunca había visto. Así que ya sea que tú hagas compras de supermercado en Sprouts, hay uno cerca a tu área y nunca has ido o simplemente vives fuera de Estados Unidos, como yo por ejemplo, este video igual te va a encantar. Quédate, no es por dañarles la sorpresa, pero se podría decir que es el mejor supermercado en productos keto. No sé. Díganme ustedes, quédense hasta el final. ¿Están listos? Sprouts tiene una sección, justo la entrada, pues por lo menos en este lado de los panes, una sección de panadería refrigerada. Y acá la verdad hay muchísimas opciones, no solo bajas en carbohidratos, sino también libres de gluten. Que ahora les voy a mostrar otras opciones no refrigeradas de panes que probablemente consigan más fácil en otros supermercados, pero esos sí, esos sí tienen gluten. Ya tuve la oportunidad de probar esta marca Carbonaut, específicamente este pan. Y está la verdad bien bueno. Un gramo de carbohidrato neto por tajada, 50 calorías por tajada. Lo que sí tiene es muchísima fibra, ni bueno ni malo, pero los ingredientes, pues un poco como de pan procesado, pero en cuanto a macros y que no tenga gluten, está buenísimo. De hecho, me llama la atención tal vez probar un sabor nuevo. Si este vemos, este también es marca Carbonaut, tiene un gramo de carbohidrato neto, 14 gramos de fibra. ¿Por qué digo que los ingredientes no son ideales? El primer ingrediente es tapioca, almidón de tapioca modificado, eso es muy alto en fibra, entonces de ahí el bajo contenido de carbohidratos netos. Y lo que no me encanta es que use aceite de girasol. Aparte de eso, pues son, digamos, cosas que se usan en panaderías libres de gluten, pero lo que no me gusta realmente es el aceite de girasol. Sin embargo, pues como para pan ya listo, puede ser una buena opción para ustedes. Acá hay otro, también de esta marca Carbonaut, más estilo como pan tajado. Este ya tiene 2 gramos de carbohidratos, 7 gramos de proteína, lo cual está bien chévere, un poco menos de fibra. Pero el problema con este es que no es libre de gluten. Digo el problema para mí, es que muchos de ustedes no tienen problema con gluten. Este sí tiene gluten, pero al mismo tiempo tiene menos gramos de fibra. Entonces ahí ya lo que ustedes escojan. Otra muy buena opción, a ver si por acá lo encuentro. Este de marca Chumpis es 100% amigable para diabéticos y 100% amigable keto. Está muy bien, digamos, car carbohidratos totales, solo 5, pero sí tiene gluten. Entonces siempre me gusta hacer como el énfasis de lo de gluten un poco porque yo les muestro lo que yo compraría. Pero sé que esta puede ser una opción espectacular para muchos de ustedes porque también tienen menos fibra. Entonces puede ser menos agresivo con su sistema digestivo. Esa es buena opción. Todos estos panes de Ezequiel no necesariamente son bajos en carbohidratos, pero sí usan ingredientes muy buenos. Y hay muchos que incluso tienen libre de gluten. Son de bajo índice glicémico. Vamos a coger acá como, este es el clásico de Ezequiel. Dice como el original de bajo índice glicémico. Es orgánico, todo es no GMO. Si vamos a los carbohidratos, tiene 12 gramos de carbohidratos netos. Entonces no el más bajo en carbohidratos. Sin embargo, buena opción por el otro lado. De wraps refrigerados. También hay varias opciones bajas en carbohidratos y libres de gluten. Esta outer aisle es buenísima. Esto es a base de coliflor. También tienen a base de brócoli. Estos crepines es a base de coliflor y huevo. Y estos egg life es solo a base de claras de huevo. Todos estos son muy buenas opciones. Egg life tiene bastantes sabores. Y en teoría no saben a huevo. Compré unos para probarlos. Estos son otra opción de wraps. A mí se me hacen, cuestan casi, cuestan 7.29 antes de tax. Y son wraps de queso. A mí me parece que esto es muy fácil hacerlo en casa. Como uno mismo hacer sus costras de queso. Sin embargo, a veces no estamos preguntándonos si se puede hacer en casa o no. Sino simplemente una buena opción para comprar ya lista. Este diría que aparte del precio, delicioso, wrap de queso. Estos dos que les voy a mostrar los he visto en varios supermercados. Una opción es esta de Oro Wheat Panqueto. Muy similar a los otros en cuanto a tiene trigo. Los ingredientes y los aceites que usan no son los mejores. Pero bueno, pues, les confieso que yo cada vez me fijo más en la calidad de ingredientes. Pero mis primeros años no me fijé tanto. Entonces creo que lo importante es mejorar cada día. No necesariamente buscar ser perfectos al principio. Porque puede que eso sea lo que nos evite el progreso. Esta es otra opción. Keto Friendly Bread. 2.5 gramos de carbohidrato por tajada. Pero una vez más, pues, tiene trigo. Y los aceites que usan, este usa aceite de soya. Entonces no es ideal. Lo que sí se siente es super suave. Tienen una opción más. Se las quería mostrar. Este también de Live Carb Smart. Solo un gramo de carbohidrato neto por tajada. Pero también tiene gluten, tiene trigo. Y los aceites que usa también, digamos, que no son ideales. Usa aceite de soya. Estando en Nuevo México, la selección de tortillas bajas en carbohidrato está súper grande. Eso sí, mejores las que ya les mostré en cuanto a que no tienen gluten. Sin embargo, les voy a mostrar todas las opciones que hay de tortillas bajas en carbohidrato. Todas tienen gluten. Esta es una opción. Esta es de marca Sprouts. Por este lado. Esta marca es tal vez la que se consiga más fácil en todo el país, que es Mission. Esta Carb Balance. Creo que tiene 3 gramos de carbohidratos netos por porción. Una vez más, todo lo que les voy a mostrar baja en carbohidratos, pero tiene gluten. Hay una más incluso. Vean esta. Es de marca La Tortilla Factory Low Carb. Y esta es como de harina integral. Y también tienen la opción. Se sienten súper suaves. No se imaginan lo rico que huele esto. Tienen la opción de tortillas como de maíz. De maíz, no. De harina normal. Acá hay unas que son libres de gluten de la misma marca. Se ven divinas. Dice no GMO, no almidones modificados, libre de trigo, soya y lácteos. Sin embargo, si vamos a los macros, digamos que aunque los ingredientes son más limpios, desafortunadamente no son bajas en carbohidratos. Cada tortilla tiene 29 gramos de carbohidratos. Entonces no es lo más más bajo en carbohidratos. Creo que esas son las opciones, digamos, bajas en carbohidratos. Y si ustedes comen gluten, de vez en cuando, yo diría de vez en cuando ni siquiera por el gluten, sino porque también usan los aceites hidrogenados no tan chéveres. Algo que es alto en carbohidratos, pero que se ve divino. Esto no estoy diciendo que sea keto, pero tortillas de maíz azul. Al lado de la sección de Delicatessen, que ahí sí está llena de empleados y no estaré pasando. Hay una sección en Sprouts en donde venden el queso y las carnes frías tajadas del Delicatessen. Entonces literal lo cortaron esa mañana. Todos estos quesos en bloque, todo eso es muy buena opción. A mí me encanta tener queso tajado, como para armar sándwiches y wraps y eso. Entonces toda esta opción está súper, súper buena. Y también en cuanto a, digamos, que las carnes de Delicatessen, también se consiguen acá. Digamos que las tajaron hoy mismo y eso siempre va a ser buena opción. En general, en este tipo de carnes, lo importante es buscar que no tengan, pues en mi opinión, que no tengan almidones y la menor cantidad de azúcar posible. ¿Qué quiero decir con eso? Que es normal que algunos usen un poquito de azúcar y es poquitico en el proceso de curado. Acá está tal vez mi carne fría favorita, junto con el jamón ibérico y serrano, que es el prosciutto italiano. Y me gusta mucho es porque solo suele tener dos ingredientes. Los ingredientes son cerdo y sal. Entonces acá hay varias opciones de, varias opciones de prosciutto. Y esta marca, esa marca Volpi es la primera vez que la veo, pero esta marca Applegate se suele conseguir, digamos que a nivel nacional, sin ningún problema. Acá como dice, sin curar. Esto debería haberse reflejado en los ingredientes. Libre de gluten, sin caseína. Los ingredientes son cerdo, sal, dextrosa. Ahí es lo que les decía, es normal que tenga azúcar. Dextrosa es azúcar. Pero si vamos a los carbohidratos, por cada onza, 28 gramos, tiene 0 gramos de carbohidratos. Entonces normalmente eso es un indicativo de que es una carne fría, digamos que bastante limpia, que aunque usan un poquito de azúcar, es realmente en cantidad pequeña. Y acá digamos que Applegate también tiene como jamones, lo cual está bien chévere, porque usan sin antibióticos y sin gluten. Aparte de la sección de los quesos de delicatessen, tienen una buena sección de quesos, algunos importados, algunos nacionales, pero sobre todo quesos madurados. Ya sabemos que los quesos madurados tienen muy poca lactosa. Otra buena opción, si ustedes están intentando agregar queso, pero sienten como que les cae más digestivamente, es encontrar quesos de cabra y de oveja. Por ejemplo, este huda de cabra añejado por 8 meses. Entonces acá tenemos lo mejor de los dos mundos, que es leche de cabra automáticamente libre de lactosa y madurado o añejado. Los macros espectaculares. Y si vamos a los ingredientes, leche de cabra, bueno, este usa 50-50. Leche de vaca, cultivos, sal. Esta es muy, muy buena opción. Y en general todos estos quesos, la mayoría de quesos son muy amigables para los estilos de vida bajos. En carbohidratos, a mí este tipo de queso sí que me gusta. Voy a llevar uno simplemente como queso de cabra estilo chevre, que es suave, muy rico y de verdad muy amigable con el sistema digestivo. Normalmente entre más fresco sea el queso, más cantidad de carbohidratos va a tener. Un ejemplo de un queso fresco sería, por ejemplo, un queso Oaxaca o un queso fresco o un queso panela. Si vamos acá a los macros, bueno, este tiene cero. Es espectacular. No está nada mal. De pronto, wow, bueno, aparentemente de esta marca todos son, todos son cero gramos de carbohidratos. Pero sí, muchas veces en este queso tipo canela, Oaxaca, campesino, puede que tenga uno o dos gramos de carbohidratos por cada 30 gramos. Que no es terrible, pero como para que lo tengan en cuenta. Los quesos brie y camembert, que son estos que vienen como en cajitas de madera, tienen un buen porcentaje de grasa. De verdad, súper recomendados. Si no los han probado, a mí me encantan. Esta opción de comida preparada está súper chévere. Venden el pollo asado, digamos que ya desmenuzado. Entonces, esto de verdad nunca lo había visto en un supermercado. Se me hace muy buena opción. Pues saben, a veces con esto uno simplemente puede hacer una ensalada de pollo, calentarlo, ponerle salsa y listo. Entonces, pues chévere la opción. Creo que sale más barato comprar el pollo entero y uno desmenuzarlo. Pero igual, lo que hablamos a veces uno quiere es simplemente listo, listo el pollo. Incluso acá tienen opciones como de salmón a la parrilla. Chévere. Seguramente, si vemos ahí en los ingredientes, sí usan un poquito como de marinada. Pero siendo menos de 2%, pues si necesitan algo como listo de ya para ya, entendiendo lo conveniente, yo no me estresaría. Acá simplemente antojándoles, mostrándoles más opciones. Todo esto súper bajo en carbohidratos, súper amigable. Queso puede ser una de esas. A mí me encanta, yo como todos los días. Pero es de esos alimentos que tienen que tener en cuenta si están estancados en pérdida de peso. Pero intenten quitar el queso por unas semanas, miren qué pasa, vuélvanlo a introducir. Porque no nos digamos mentiras, el queso es tan rico que puede ser adictivo. Entonces sí es importante como tú, en tu jornada, no jornada, sino como en tu propio viaje de pérdida de peso, de recuperar tu salud metabólica, ver si el queso está sumando a tu dieta o restando en el sentido en que es bastante adictivo. Hay una sección súper chévere de nueces crudas y rostizadas para uno comprar por peso. Entonces les voy a mostrar acá. La mayoría van a ser buenas opciones, macadamias excelentes, avellanas excelentes, pícans excelentes, piñones excelentes, pero también costosísimos. La nuez que les diría que mejor evitar son los cashews o marañones. Es porque por, digamos que por cada onza tienen hasta 8 gramos de carbohidrato. A diferencia de otras nueces donde es entre 1 y 3 gramos de carbohidrato por onza, una onza son 28 gramos. Los marañones no es que sean malos, pero con un cuarto de taza ya si tú estás intentando consumir menos de 20 gramos de carbohidrato al día, te vas a comer todo. Almendras también buenísimo, saladas. Mi recomendación es cuando compren, digamos acá, yo las compraría crudas y no tostadas. ¿Por qué? Porque si veo en la etiqueta del producto dice que las almendras tostadas fueron tostadas con aceite de canola. Entonces muchas veces desafortunadamente se van a usar aceites inflamatorios para tostarlas. Entonces lo mejor que pueden hacer, esto está súper interesante, es comprarlas sin tostar. Acá hay un maní endulzado con monk fruit, bien interesante, qué chévere. Y también acá es muy común como los chiles y las cosas picantes, entonces hay bastantes. Pero mi recomendación sí sería comprar mejor las nueces crudas o simplemente saladas, pero evitar que sean tostadas en algún tipo de aceite. Y acá vemos lo que yo siempre comento, el maní es una legumbre, sí es cierto. Pero también tiene macros muy similares a la almendra, en moderación, en mi opinión. Funciona para muchas personas y vean la diferencia de precio. 2.99 versus 5, 8, 10. Entonces a veces pues hay que ser un poquito realistas y si yo me como un cuarto de taza de maní una vez a la semana, tampoco es que le esté metiendo un montón de inflamación a mi cuerpo y sí pues puedo estar ahorrando bastante. Si quisieran como un empaque más práctico, también venden las nueces ya empacadas. Entonces esto es lo que idealmente quieren buscar, que diga raw, R-A-W, eso quiere decir crudo. Quiere decir que no han sido ni tostadas, ni tienen sal, ni nada raro adicional. Entonces esta vendría siendo como la mejor opción. Y pues si son orgánicas, espectacular. Lo único es que el precio es el doble, entonces ahí pues ya para tener en cuenta. Esto sí que no lo había visto y es que aparte de nueces también tienen semillas. No solo las clásicas semillas como semilla de girasol, calabaza. También tienen hemp seeds que es cáñamo. También tienen linaza dorada, linaza normal. Miren así se ve la linaza dorada, literalmente un poquito más dorada. También venden colágeno por libra, lo cual está súper chévere. A ver si mi carrito pasa por acá. Y en esta misma sección venden algunas harinas bajas en carbohidrato por volumen. Entonces miren, tienen harina de almendra. Cuando dice almond meal, normalmente es que lo muelen con la piel y por eso se ve oscuro. A veces le puede dar una textura más gruesa a los productos, pero funciona. Entonces acá la consiguen en la zona de las nueces. También tienen blanqueada. Blanqueada quiere decir que hirvieron la almendra, le quitaron la piel. Esa es la que yo uso y la que recomiendo siempre, independiente de la amarga. Y también tienen harina de coco orgánico, lo cual está súper chévere. Y wow, también tienen monk fruit por volumen. Acá estamos en la sección de legumbres, fríjoles, lentejas. Las cuales no tienen cabida en una alimentación cetogénica. Y les voy a explicar por qué. Básicamente porque son altas en carbohidratos. Recordemos que la mayoría para estar en cetosis necesitamos consumir menos de 30 o 20 gramos de carbohidratos. Sobre todo si estás iniciando menos de 20 gramos de carbohidratos netos al día. Entonces vamos acá, digamos, a estas fríjoles negros. Por cada cuarto de taza sin cocinar, digamos, estamos hablando de 30 carbohidratos. Menos 8, 22 gramos de carbohidratos. Alto en carbohidratos, sí. Fríjoles normales, también alto en carbohidratos. Garbanzo, 31 menos 6. Alto en carbohidratos. Lentejas, 30 menos 5. Alto en carbohidratos. Entonces básicamente por eso que no son tan amigables para la dieta keto. Sí, es el mismo cuarto de taza de gramos de lentejas. Tiene 11 gramos de proteína, súper. Pero para lograr esos 11 gramos de proteína, me comí 25 gramos de carbohidratos. Entonces, a ver, de pronto te puedes comer un cuarto de taza, de pronto, y a ti no te saque de cetosis. Pero es una cantidad tan pequeña que aporta tantos carbohidratos que la mayoría de veces pues no lo incluimos porque, pues digamos que no vale la pena, en mi opinión, gastarse todos los carbohidratos de día y medio en un cuarto de taza de lentejas. Es un poco por eso, no es que sean malos, no es que no se deban comer, es que si tu objetivo es estar en cetosis, no es compatible al objetivo. Es básicamente eso, no es como por hablar mal de ningún tipo de alimento. Pero básicamente eso es en lo que te debes fijar para ver si un alimento sí es compatible con tu estilo de vida o no. Si llegamos, vamos acá, tienen semillas de chía. Aunque tiene 13 gramos de carbohidrato por un cuarto de taza, 10 son de fibra. Entonces estamos hablando de 3 gramos de carbohidratos netos, un montón de fibra y casi nunca nos comemos tanto como un cuarto de taza de semillas de chía. Se puede, pero sería bastante, bastante fibra. En la sección de suplementos hay una opción buena, hay varias opciones buenas para citrato de magnesio. Si están buscando electrolitos, específicamente citrato de magnesio. Acá esta marca Calm es muy buena, mi recomendación es que compren en polvo y no las gomitas. Y esta otra, ¿dónde está? Esta otra marca también está buena, citrato de magnesio. Es muy importante que sea sin azúcar, ¿no? Que no le agreguen un montón de azúcar al magnesio. O hay un poco... Nosotros damos este. Sería una buena opción. Y una opción buena para electrolitos que también tenga potasio, sodio y otras cosas es este de marca Última. Tienen en empaques individuales como para llevar, está súper chévere. Y también en tarrito. Y es completamente amigable para keto porque no tiene azúcar. También es vegano, sin gluten. Entonces, si quieren como un electrolito de supermercado, este está bien. Si quieren pedir uno por internet, yo les recomiendo el de Perfect Kiro. Simplemente porque tiene más potasio, tiene más magnesio. Pero en precio, digamos que es relativamente parecido, por volumen es parecido. Pero creo que tiene más electrolitos el otro. Pero a veces uno simplemente quiere comprarlo en el supermercado. Creo que esta marca puede ser buena opción para muchos. Una de las preguntas más comunes cuando me preguntan del vinagre de manzana es si las gomitas sirven. La respuesta corta es no. En el sentido en que el efecto es mucho, mucho menor que el vinagre de manzana líquido. También muchísimo más costoso. O sea, un tarro de vinagre de manzana enorme cuesta como 5 dólares. Y estas gomitas cuestan 22 dólares. Entonces, mi recomendación, no las compren. Más bien, se puede buscar con qué mezclar el vinagre de manzana y que sepa rico. Que sé que muchas personas a veces eligen es las gomitas en vez del vinagre por el sabor. Pero de verdad que no vale la pena. Son costosas y no tienen el mismo efecto. Acá hay un montón como de productos keto, proteínas y eso. Estas marcas pues son relativamente buenas, la verdad. Puede ser una buena opción. Hay colágeno, hay proteína en polvo. Súper importante es, miren los ingredientes. Que no, a veces de verdad usan aceites raros y cosas raras. Entonces, que no tengan nada raro. Y justo al lado de estos suplementos van a encontrar Silum. Esto es lo que yo uso para las recetas de panes. Y esto es el que quieren comprar. Silum Whole Husk Fiber. Esto es el que se usa para los panes. Está en la sección de suplementos. No quieren comprar, digamos, el que viene completamente pulverizado. Este también serviría súper, súper bien. Esto es lo que yo uso para hacer los panes. Incluso este también es muy buena opción. Aparte del Silum, en la sección de suplementos también van a encontrar semillas de chía, linaza, hemp hearts o cáñamo. También es una buena opción. Y justo arriba hay un montón de opciones de aceite, MST. Muchas opciones de marcas buenas de colágeno, ya sea péptidos de colágeno o colágeno hidrolisado. Esta de Vital Proteins es muy buena. Esta de Ancient Nutrition también es buena. Y esta de Bulletproof es buena, pero es bien, bien costoso. Esta marca también puede ser una opción. Y viene con MST y la cosa. Primal Kitchen también buena opción. Si están buscando colágeno, péptidos de colágeno. Pero, chévere que acá hay par de marcas, como esta de Vital Proteins, que también tienen un paquecito. Este es sin sabor. Últimamente les confieso que prefiero el colágeno sin sabor. Y Vital Proteins también tiene colágeno de origen marino, por si ustedes no consumen res. Sección de bebidas frías y bebidas energizantes. Hay varias opciones interesantes. Sibia, que es esta marca de... Son gaseosas endulzadas con azúcar. Ahora tienen una línea nueva de bebidas energizantes. Yo les confieso que ahora evito las bebidas energizantes. Creo que antes tomaba mucho, entonces ahora me quedo con café y listo. Pero en cuanto a ingredientes, de pronto será que cojo una, toda antojada. Pero sí, como para probarla a ver qué tal. Tiene cafeína, digamos que eso es lo energizante que tiene. Pero aparte de eso, digamos que aparte de la cafeína, no tiene taurina ni ningún otro ingrediente raro. Entonces esa marca, Sibia, es muy chévere porque usa Stevia. Y en general con las bebidas, digamos que cero calorías o endulzadas con algo, la recomendación es eso. Busquen el endulzante ya con estos videos. Creo que tienen bastantes elementos para saber cuáles son esos endulzantes que son los mejores. En el mundo de las barritas de proteína y de energía y esto y lo otro, hoy en día hay muchas opciones keto en el sentido en que la caja dice keto. Pero pues sí es importante leer bien los ingredientes. Esta no la conozco, es marca Fink y dice que son barras de proteína keto. Si vemos, tiene 9 gramos de carbohidratos totales, menos 3 de fibra, ahí vamos en 6, menos 4 de sugar alcohol. Ahí tenemos 6 menos 4, 2. Sin embargo, vean esta tristeza. Primer ingrediente, aceite vegetal. Mezcla de palma y maní. Entonces el aceite de palma sí es bastante inflamatorio. Y también piensa en eso, como tiene sentido que el primer ingrediente de una barra de proteína sea un aceite vegetal. No sé. Vamos a ver otro sabor. Bueno, acá por lo menos el primer ingrediente es proteína, pero igual usan aceites inflamatorios. Entonces creo que hay tantas opciones hoy en día que de pronto podemos encontrar algo mejor. No sé, no estoy segura. ¿Lo lograremos? Veamos este, se llama Kiss My Keto. Tiene varios sabores. Se ve buenísimo. Chocolate y caramelo salado. Si vamos a los ingredientes. Bueno, bien, acá ya usan aceite de coco, bla, bla, bla. Este está con ingredientes mucho mejores, la verdad. MST. Dos gramos de carbohidratos netos por barra. Este les confieso que está interesante. Creo que de pura antojada. Como para decirles, ¿saben? Como yo me sacrifico por ustedes y les digo si es buena o no. Voy a llevar un par de sabores. Porque los... ¿Qué será? Estos dos. Los ingredientes de esto creo que sí pueden estar bien interesantes. A ver, este tiene tres gramos. Tres gramos. Bueno, sí, este. Las pruebo en estos días y les cuento qué tal. Porque los ingredientes de estas como que sí, sí están bien interesantes. Siguiendo por acá, qué impresión. De verdad, me impresiona la cantidad de productos. Qué toque hay. Veamos estos Keto Crisp. La barra tiene cuatro gramos de carbohidratos netos. No está mal. No están nada mal los ingredientes, la verdad. Este suena buenísimo. Como de mora y mantequilla de maní. Están interesantes. Están un poquito caros, pero están interesantes. De pronto, sí, voy a pagar tres dólares. No voy a ir por este de chocolate y frambuesa. Sí, no está mal. No está nada mal. Acá hay una opción más. Se llama NYX. Dice barra de chocolate estilo sueco. Tres gramos de carbohidratos netos por barra. Está 15 gramos de proteína. Esta cuesta casi cuatro dólares. Está interesante esta. No me antoja tanto, pero se ve casi como un Snickers. Entonces, chévere. Buenas opciones. Ya que parece que es nuevo. Pero sí, siempre revisen ingredientes. Revisen carbohidratos. Eviten azúcar. Entre menos azúcar, mejor. Ahí estás. Dang. Estas no las he probado. Estas ya llevan varios años en el mercado. Creo que es una base de coco la mayoría. Almendra. No está mal. Vamos a ver. La de limón. Pero no hay chocolate. A ver qué tal. Acá en la sección de bebidas tenemos grandes opciones. Estas son las gaseosas Sibia que les comenté. Y esta marca de Virgil's también es muy amigable para la dieta keto. Es curioso porque hasta hace poco no tenían ese sticker de keto. Pero creo que ahora como eso vende, ahora le pusieron keto. Y bueno, es chévere porque no usan ni aspartame ni sucralosa. San Peregrino tiene algunas opciones buenas, pero acá no las veo. Las mejores son las de la línea Esenza que creo que está por acá. Que son estas. Que no usan endulzantes artificiales. Café, sobre todo si es café en grano o café molido, adelante, tomen café. Es delicioso. Sí, acá hay un montón de opciones, un montón de variedades. Esto huele espectacular. Y esto está inesperado. En esta sección de café hay endulzante. También tienen sirup de marca Rx. Dice cero azúcar, cero índice glicémico, cero carbohidratos. Este es de avellana, deli, para el café. Y es a base de alulosa. Creo que voy a llevar uno. Qué antojada. Pero para el café deli como sirup de avellana. Y también hay de vainilla. De esta marca Rx Sugar. Ellos son conocidos por vender alulosa en polvo. Tés y aguas aromáticas también. Por lo general, a menos que tenga azúcar. Pues va a ser súper amigable. Todo esto que ven, excelente, amigable. Acá arriba tienen matcha en polvo. Lo cual está bastante, bastante chévere. Tés de hoja suelta. No sé, todas estas. A mí esta marca acá está un poquito más barato. De hecho, esta marca es de mis favoritas. Súper fuerte, deliciosa. Y está en promoción. Entonces, de pronto llevo un par de cajas. Wow. Estoy, ya había venido a este supermercado una vez. Pero he estado revisando de verdad cada cosa. Qué cantidad de productos amigables para diabéticos. Para personas que hacen dieta baja en carbohidratos. Para personas que hacen la dieta keto. En general, para personas que están evitando el azúcar y en gluten. Sprouts, 10 de 10. Todas estas secciones como de chocolates. Y veo muchos que son muy buenas opciones. Este marca Lilies. Es gran, gran opción. Endulzan con stevia y eritritol. Esos Keto Cups también son buenos. Y vean todas las opciones que hay. Este Choc Zero. También de esta marca. Son muy famosos los Z-Dups. Están bien chéveres. Esto aguanta estos pedacitos de chocolate. Simplemente, recomendación en general. Revisen los endulzantes. Solo porque diga keto. No quiere decir que es keto en estos días. Si se han visto mis vlogs. Me comí uno de estos. Es delicioso. La verdad, muy, muy rico. Si les gustan como los cups de mantequilla de maní y chocolate. Esta opción creo que les va a gustar mucho. En la sección de pizzas congeladas. De verdad, tengan mucho cuidado. Porque hay muchos que dicen coliflor. Pero aparte de coliflor, la masa tiene harina. La mayoría son bien altas en carbohidratos. Esta es la única que vi como interesante. Se llama So Kidilicious. Y dice literal que es masa de pizza keto. Se siente súper delgada. Cuesta casi 10 dólares. Pero solo tiene por la, digamos que media masa. Tiene 3 gramos de carbohidratos netos. Y los ingredientes sí están súper, súper lentes. Entonces si es algo como para de vez en cuando. Puede ser buena opción. En la sección como de snacks y galletas hay varias opciones. Hay varios empleados de supermercados cerca. Entonces vamos a ver cómo me va grabando. Bueno, lo primero que yo siempre les recomiendo en la sección de snacks. Son los pork grinds o chicharrones. Estos de marca Epic. Son deliciosos. Muy limpios. Y sí, pues el cerdo tiene buena procedencia y buena calidad también. Esos de 4, 5, 0, 5 son muy buena opción. Estos de Fat Snacks. Yo alguna vez probé una galleta dulce de ellos. La verdad está bien, bien rica. Vamos a ver qué tal son los ingredientes. Primer ingrediente, harina de almendras. Segundo ingrediente, claras de huevo, mantequilla. Wow. Pinta súper. Estos de verdad se ven espectaculares. Sé que la marca, sé que es rico, mejor dicho. Pues la dulce que probé está bien, bien rica. Vamos a ver si hay alguna otra opción. Ah, bueno. Arriba tenemos los chips de queso, farm crisps, aparentemente épica. Ahora también tiene como chips de pollo. Interesante. Pero esos de parmesano, la verdad, están bien, bien ricos. Tintirín. En galletitas dulces hay varias opciones. Estas de high key tienen ingredientes muy buenos. Estas de super fat son deliciosas, buenísimas. Son galletitas como más pequeñas, más crocantes. Entonces, estas galletitas Kiss My Keto, no las conozco. Un gramo de azúcar, pulsanal y losa. Los ingredientes de verdad están súper bien. Esta podría ser otra opción. ¿Qué más hay por acá? Creo que en cuanto a keto, esas son como las... Ah, miren, acá están las fat snacks dulces que yo probé. Están bastante, bastante ricas. Ahora, Catalina Crunch es una marca que se hizo famosa por su cereal keto. Tiene como estas galletitas estilo Oreo. Ya las vi el otro día. Aunque los macros están chéveres, desafortunadamente los ingredientes no tanto. Primer ingrediente, aceite de palma. También usa, pues, azúcar normal. No sé. Creo que no es la mejor opción en cuanto a ingredientes. Hay una opción, dice, de mermelada keto. Hay de varios sabores. Utilizan para endulzar... No sé, creo que solo las frutas y fibra de tapioca. Cada cucharada tiene dos gramos de carbohidratos netos. Entonces, puede ser una opción interesante. Es una marca canadiense. No sé si alguno ya la ha probado. Y tiene también de frambuesa y de fresa. Acá hay una granola keto. Se llama granolo. Dice un gramo de carbohidratos, libre de granos, libre de gluten. Vamos a ver, por acá usan eritritol, fibra. Y la verdad, los ingredientes están súper chéveres. Esto igual, pues, que todas las granolas keto y todas las nueces. No es el producto más económico. Pero en cuanto a ingredientes, lo que yo siempre les digo. Si uno se va a gastar 10 dólares en una bolsa de cereal keto, que por lo menos tenga buenos ingredientes. Sí, esta está, la verdad, bien chévere. Acá abajo estoy viendo algo que no conocía. Esta marca Miracle Noodles hace fideo shirataki. Y acá parece que ya venden los fideos como con más... Como con los condimentos y la cosa. Está interesante, la verdad. Vienen de teriyake, thai peanut, adobo. Como si fuera pad thai, pero con fideo shirataki. Bien interesante, la verdad. El caldo de huesos, como hemos hablado en el canal, tiene un montón de beneficios. A veces, sé que muchos no lo vamos a hacer. Y hay varias opciones muy buenas. Esta Kettle and Fire es tal vez una de las mejores marcas. Tienen incluso versión libre baja en sodio. Bueno, todo esto se ve buenísimo. Los de Epic son más costosos, pero buenos. Este bone broth mucho más grande. Esto es de Kettle and Fire, de verdad. Muy, muy, muy recomendados. Creo que en estos días finalmente les voy a compartir la receta de caldo. Pero sí, o sea, si quieren caldo ya listo, sopa ya lista, esta marca les va a ir muy bien. Incluso tienen como varios sabores de, sabores de sopas adicionales. Y arriba estoy viendo, esto está súper interesante. Como que Miracle Noodle ha estado sacando varios productos aparte de los noodles. Y esto es como sopa de pollo y fideos en cinco minutos. O lista en minutos. Acá en la sección como de arroces y curries van a encontrar leches de coco. Mi recomendación es, busquen siempre la que diga unsweetened o sin azúcar. Esta es muy buena opción. Y esta, esto es raro de encontrar, pero si lo pueden encontrar, sí que vale la pena. Que dice no gore. Que no tiene como estos agentes espesantes. Que muchas veces cuando la leche de coco viene en lata, va a tener esos agentes espesantes. Entonces, esa opción de verdad, espectacular. En precio sí, es casi el doble. Pero, digamos, esta también puede ser una muy muy buena opción. Siguiendo por acá, los snacks de alga. Ideal que no hayan sido, digamos que procesados con algún aceite inflamatorio. Aunque muchas veces se consiguen donde solo se ha usado aceite de sésamo. Y acá, una vez más, estando en Nuevo México, hay un montón como de salsas picantes. Entonces, por este lado, como salsa verde, en general la salsa picante. También, pues como uno no es que esté usando una libra de salsa picante. Son muy bajas en carbohidratos. Entonces, no, no les dé miedo usar salsa picante. Miren que los ingredientes, ideal, ideal no tenga azúcar. Pero, digamos, a ver, esta suena como que es polémica y la gente ya la uso sin problema. Esto es sriracha. Una salsa picante muy conocida. En los ingredientes, tiene azúcar. Pero, por cada cucharada, tiene menos de un gramo de azúcar. Es decir, si ustedes quieren cero gramos de azúcar en su dieta, entendible. Si no les molesta un gramo de azúcar por aquí y por allá, esta opción de verdad está bien, bien chévere. Y abajo están las salsas sojas. Hay varias opciones libres de gluten, como los liquid aminos. La salsa tamari. Y todas estas son como buenas opciones de salsa soja libre de gluten. Y también como para marinadas, esta de Primal Kitchen usa siempre muy buenos ingredientes. La opción de helados. Ahora hay una nueva. No voy a abrir porque hay mucha gente alrededor y no quiero que se salga el frío. Pero esa marca Enlightened, como para un gusto de vez en cuando, está bastante, bastante chévere. También hay otras opciones por acá. Vamos a ver si tienen en helado como tal. Vamos a ver qué tienen. A ver, no veo como ninguno. Ah, están acá. Listo. Esos de Enlightened. Están chéveres. Ayer probé uno, ese sabor de caramelo, chocolate y doble, double dough. Está bien chévere. Importante es, busquen los que dicen keto. ¿Por qué? Pues no porque diga keto, sino porque son los más bajos en carbohidratos y en azúcar. Como para que lo tengan en cuenta. Siempre, así una marca tenga algunos productos keto. Esto no quiere decir que todos sus productos sean keto, como para que siempre ustedes mismos revisen y tomen la decisión si vale la pena o no. Los pescados enlatados son una gran opción. Mi recomendación siempre es cómprenlos en agua. Ojalá como de pescado, en pescado, no sé si sea redundante, como pescado en el marino que haya sido criado en cautiverio. Normalmente tienen un mejor perfil de omega 3, simplemente como por la dieta que tuvieron. Las sardinas, deliciosas, súper amigables para keto. Donde están las anchoas también, súper buena opción. Y acá en la sección de pastas hay un par de opciones bien interesantes. Acá tienen digamos que el fideo de shiratake o konjac solo. Estos a mí me encanta usarlos. Están bien, bien chéveres. Y hay algunas opciones muy interesantes que no conocía realmente. Esto es spaghetti squash. Como deshidratado. Como fideos de aujama deshidratado. No sé, creo que esto está como raro. Creo que a uno le diría mejor haciéndolo. Pero bueno, está como opción. Y vi una opción parecida a las pastas de soya. De Aldi en Europa. Que son estas de Explore Cuisine. Son bajas en carbohidratos. No necesariamente súper bajas. Pero digamos por porción. Tiene 12 gramos de carbohidrato. Comparado a pasta normal. 71, así es. 100 gramos de pasta normal de trigo. Tienen 71 gramos de carbohidrato. Con razón nos daba tanto sueño, ¿no? Entonces esta opción está interesante. Esta también. De pronto va a llevar una de estas para probar. Porque se me hace súper chévere. Esta es de edamame y spirulina. Esta tiene la mitad de carbohidratos. 6 gramos de carbohidrato por porción. Y si vamos los ingredientes. Edamame. Espirulina y ya. De esto. En cuanto al consumo de soya. Les recomiendo. Pusen como Manu Echeverry soya. Y ahí he hablado a fondo de ello. Porque restrinjo bastante mi consumo de soya. Pero para de vez en cuando. De verdad disfruté muchísimo. Este tipo de pasta en España. La vendí en Aldi. Y sí. Muy rica la verdad. Recuerda una de estas. Y acá hay otra. Esta debe ser un poquito más alta. Esta dice que es de sésamo. Y frijol negro. No está nada malo. La verdad. Si vamos de carbohidrato. De pronto se la. O sea. De pronto media porción tiene sentido. De pronto si uno. Controla el resto de carbohidratos en el día. Pero a veces. Uno tiene antojo de esto. Y de verdad. Puede ser una opción bien bien interesante. Acá les voy a poner un ejemplo de. Por qué es importante leer etiquetas. Ahí dice. Pasta coliflor. Entonces uno dice como. Wow. Solo tres ingredientes. De una podemos asumir. Que es baja en carbohidratos. Pero. No. Porque si vemos. A ver por acá. Tiene 35 menos 4. 31 gramos de carbohidrato. Por cada 2 onces. Y por qué es. Es porque el primer ingrediente. Es harina de lenteja. El segundo ingrediente. Harina de alberja. Y de última. Tenemos coliflor. Entonces pues. Seguramente es una opción libre de gluten. Súper chévere. Alta en fibra. Y proteína. Pero. No necesariamente. Va a ser baja en carbohidratos. Solo porque acá diga coliflor. Salsa de tomate. Por lo general. Está llena de azúcar. Pero acá hay varias opciones. Bien chéveres. Estas de Primal Kitchen. Son sin endulzar. No tienen nada de azúcar. Esta marca no lo conoce. Dice veggie ketchup. Sin azúcar. Vamos a ver los macros. Y la verdad. Está súper bien. Dos gramos de carbohidratos. Por cucharada. Suena como mucho. Pero es que tengamos en tiempo. Que esto es vegetales. Esto está bien chévere. La verdad. Acá incluso hay. Si lo máximo que pueden conseguir. Es reducido en azúcar. Pues mejor. Mejor que la normal. Y acá en la zona de condimentos. Uno. Digamos que. De las salsas. Que a mí más me gustan. Son las mayonesas. Y acá hay varias opciones. De marca chéveres. Que usan aceite de aguacate. Como base. Entonces. Esta de Chosen. Foods. Y todos sus sabores. Es muy buena. Y la de Primal Kitchen. También es muy buena. Porque miren que incluso. Con esta marca. Creo que hay que tener cuidado. A ver. Sir Kensington's. Dice aceite de aguacate. Ah bueno. Si. Esta si. Solo usa aceite de aguacate. Porque a veces. Hay unas marcas. Que puede que diga. Aceite de aguacate. Pero usen de dos aceites. Entonces. Siempre. 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 Revisen. La etiqueta. En salsas barbecue. Va a pasar lo mismo. Que la salsa de tomate. Básicamente. Porque la base. De la salsa barbecue. Es la salsa de tomate. Entonces. Pues puede que tenga mucha azúcar. Acá hay una opción. Que no conocía. Creo que. He probado algo de ellos. Tal vez su jerky. Y esta es salsa barbecue. Cero azúcar. Wow. Usan alulosa. Nada más. De verdad. Para hacer una salsa barbecue. Ya lista. Esta es. De ajo rostizado. Y esta. Que se ve espectacular. Creo que la va a llevar. Jalapeño rojo. Otras buenas opciones. Que he probado. Esta de Fudy. Es buena. Esta de Primal Kitchen. También. Al lado. De los aderezos. Y eso. Encontramos. Varias opciones. Para nosotros. Hacer nuestros aderezos. Que eso. Al final del día. Va a ser la mejor opción. En el día a día. Saben. Hacer vinagretas. Es súper sencillo. Acá tienen varias opciones. De vinagre de manzana. También vinagre blanco. Y de aceites. Hay muchas opciones. Digamos que. En los aceites. Ya no se trata. De los macros. Sino. Que se trata. De. Que tan inflamatorio. Es o no. Entonces. Todos los aceites. Van a ser cero gramos de carbohidratos. Pero hay unos. Como los de canola. Miren ahí dice keto. Solo porque algo no tenga carbohidratos. No quiere decir. Que sea ideal. En general. Los aceites. Inflamatorios. De verdad. Eso es como. Con lo que estoy. Como un disco rayado. En los últimos años. Súper inflamatorios. No vamos a hablar de lo malo. Sino más bien. De lo bueno. Porque hay muchas opciones buenas. Miren. Aceite de aguacate. Tienen de varias marcas. Aceite de coco. Incluso el aceite de manía. En moderación. Está bien. Si pasamos acá arriba. Acá hay aceite de coco. Ya firme. Aceite de sésamo. Aceite de sésamo. En moderación. Y este tipo de grasas. Lástima que acá en Estados Unidos. Sean tan costosas. En Latinoamérica. Son mucho más económicas. Pork fat. Es manteca de cerdo. Beef tallow. Es sebo. Es sebo de res. Espectacular. El perfil lipídico. Incluso la grasa de pato. Todos estos son muy muy buenos. También el aceite de oliva. El aceite de oliva extra virgen. Siempre van a ser muy buena opción. Y si quieren comprar aderezos ya listos. De verdad. Lean el aceite que usen. Lo más importante es el aceite. Porque es una base de aceites. Entonces. Ese de Primal Kitchen. La verdad. Está. Está bien bueno. Acá. En las opciones de leches vegetales. Este es como el paraíso. En general. La recomendación es. Busquen siempre sin endulzar. Acá hay. De macadamia. Wow. De almendra. También es muy buena opción. Acá hay de jem. Vean todas estas opciones. La de Marajan. Es un poquito más alta. En carbohidratos. Pero acá hay de avellana. Se me hacen una locura. De verdad. Las cantidades de opciones que hay. Esta marca es súper chévere. De verdad. Los únicos ingredientes. Es como la nuez y agua. Está bastante limpio. Bastante chévere. A veces. Lo triste es eso. Que entre más limpia. La marca. Pues va a subir un poco. El precio. Pero hay. De verdad. Muchas opciones. Y acá en la sección no refrigerada. Están. Estos. Noteboards. Que es para el café. Son muy ricos. No tienen nada de azúcar. No conocía. Este cereal. Keto. Marca. Schoolyard Snacks. Dice. Por afuera. Que tiene dos gramos de carbohidratos. Cero azúcar. Y diecisiete. De proteína. Cuanto a los ingredientes. La verdad. No está nada mal. Para hacer cereal. Como tiene a lulosa. Me imagino que. Ahí también. Es lo que no muestran. Que le han restado. Y acá están. Está interesante. Tienen varios sabores. Mantequilla de maní. Cocoa. Y canela. Esta marca. Catalina. Crunch. Que les acabo de mostrar. Las galletas. Hace poco. Fueron como los precursores. De los cereales. Keto. Como podemos ver. Tienen la cantidad. De sabores. Que nos imaginemos. Lo que no es tan chévere. Bueno. Pues el precio. Como todos los cereales. Keto. Aunque yo. A veces compro. Lo que no es tan chévere. Es un poco. Los ingredientes. Que usan. Porque usan. Aceite. De girasol. Entonces. Lo que les digo. Buscaría uno. Que use mejores aceites. Este nunca lo he probado. He oído que es. Delicioso. Pero. Pero pues sí. Este no dice keto. Pero vamos a revisarlo. Porque dice. Más proteína. Cero azúcar. Y libre de gluten. Entonces. Solo como por curiosear. Está interesante. Bueno. Está un poquito alto. En carbohidratos. Porque la base. Es. Garbanzos. Pero pues. Si tú eres más low carb. Esta opción puede estar. Bien. Bien interesante. Y veamos. A ver. Si vemos. Algún otro cereal. Uh. Este de Kashi. Dice. Keto friendly. Amigable. A keto. Y Kashi. Es como una. Línea. O marca. Reconocida. Si vemos. El primer ingrediente. Es. En proteína de lenteja. El segundo ingrediente. Aceite de girasol. Entonces una vez más. Pues no. No van a ser los mejores. Los mejores ingredientes. Y tampoco están bajo en carbohidratos realmente. Pero pues. De pronto. Como para algún día. Si son más bien low carb. Porque nueve se me hace un poquito alto. Pero una cantidad tan pequeña. Qué cantidad de granolas. Keto. Ahí. Esta ya la revisamos. Entonces. Esta. De neutral. También es buena. También hay Kiss My Keto. Hay de la canto. Hay incluso barras. De granola. Keto. Estas galleticas. Son bien bajas en carbohidrato. También. Vamos a ver. Esta marca por lo general. Usa monk fruit. Para endulzar. Y si. Los ingredientes. Están súper. Dos gramos de carbohidrato. Tanto por porción. La porción. Un tercio de taza. En la sección de horneos y especias. Hay un montón de especias. Yo voy a comenzar una campaña de compra en especias. Porque de verdad le agrega muchísimo, muchísimo sabor a la comida. Esa marca Simply Organic está bien chévere porque todo es orgánico y también a mí los tarritos se me hacen divinos y me gusta que sean en vidrio. Y de esa marca Simply Organic también tienen varios extractos. Entonces yo he usado el extracto de vainilla de los extractos de vainilla de ellos y la verdad está bastante bueno. Y acá hay una opción interesante y es que ellos también tienen sin alcohol. Un extracto de vainilla a menos que lo diga va a tener alcohol. Entonces esta opción está no alcohólica. Y también el de almendra es muy muy rico como para hacer mazapán y eso es ganador. En la sección de endulzantes esto es el paraíso. De verdad yo pensé que Whole Foods tenía opciones y les confieso que esto se lleva a Whole Foods de frente como no se imagina. Nunca había estado en un supermercado con tantas opciones bajas en azúcar, en gluten y quirofen. Entonces acá hay un montón de mezclas. Acá incluso hay un pudín de chocolate. Dice que es certificado keto. Cuando dice algo, dice que es certificado keto es que han tenido que demostrar por medio de pruebas de sangre a individuos que no les sube la glucosa después de haberlo comido. O pues no significativamente. Está chévere. Esto está bien chévere de hecho. A mí me gusta el pudín. Voy a llevar una de vainilla y una de chocolate porque sí está interesante. También hay varias opciones de chips de chocolate. Ya vimos los chocolates de Lilis por ahí. Bueno, acá tienen los chips de chocolate para hornear. Estos son espectaculares. Acá también hay de Lacanto. Son muy buenos. Y acá encima, vean, siempre me preguntan dónde comprar goma santa. Acá también venden goma santa. Goma santa, levadura. Acá también hay crema de coco. Miren esta cantidad de endulzantes que hay. Acá hay normal granular. Este es en polvo pulverizado. Este de Swerve sabe como azúcar morena. Esta marca buenísima la he usado y la puedo recomendar. Esta de Lacanto Monk Fruit también buenísima la he usado y la puedo recomendar. Está la verdad muy muy buena. Y esta de Wholesome creo que tiene alulosa. A ver si lo encuentro. Alulosa. Acá está. Esta también es otra súper súper buena opción. La harina que quieran conseguir la van a encontrar acá. Harina de coco, harina de almendra, diferentes mezclas de pancakes. La verdad hay varias opciones. Y también Syrups para pancakes. Hay varias marcas digamos amigables para que. Esta de Lacanto es muy rica. La he probado. Esta de Beech Vendors no la he probado. Pero sé que es una marca que usa buenos ingredientes. Tienen incluso desabora maple bourbon. Está chévere. Desabora maple vanilla. Esta también. Esta persona es como una blogger. Muy buena. Y tiene sus productos físicos hace un tiempo. Muy buena opción. Es Syrups para café Torani. Es bien chévere. Este es el que quieren comprar. Es cero azúcar y no el sugar free. Porque este usa eritritol, stevia y monk fruit. La otra línea de esta misma marca sin azúcar. Si usan endulzantes como bien. Bien sospechosos. En la sección de mermeladas. La verdad no vi ninguna realmente baja en carbohidratos. Hay algunas que dicen sin azúcar. Pero usan tanta fruta y le agregan dátiles. Que hace que los gramos de carbohidratos suba bastante. Entonces no vi ninguna como realmente amigable para keto y diabéticos. Pero. Si hay buenas mantequillas de nueces en general. Lo que queremos buscar en las mantequillas de nueces. Veamos esta de almendra marca Sprouts. Es que el único ingrediente sea la nuez. Entonces acá almendras tostadas en seco. Eso quiere decir que no usaron ningún aceite para tostarlas. Y acá de verdad. Como dos horas y media en este supermercado y no he terminado. Estoy impresionada de la cantidad de productos que hay. Incluso la mantequilla de semillas de girasol muchas veces es más económica. Tiene macros muy parecidos y es muy rica. Esta de marca Not So se ha puesto bastante de moda. Y la verdad si usa ingredientes muy muy limpios y muy chéveres. Una opción de Nutella Keto. Cada vez se consigue más fácil. Es esta de Lacanto. Entonces es a base de chocolate. Y mantequilla de semillas de girasol. Los ingredientes están bastante bien. En el mundo de los yogures cada vez hay más opciones. Para mí la mejor opción son los yogures griegos que tienen algo de grasa. Este es de mis favoritos. Fash 5%. Y estamos hablando de por cada tres cuartos de taza. Tiene 5 gramos de carbohidratos. Este está super. El de 2% también está super. El 0%. Este he tenido la oportunidad de probarlo esta semana. Y se me hace gran opción. Chobani 0 azúcar. Usan 1 fruit, stevia y alulosa para endulzar. Y la verdad está bastante, bastante bien. En general si no tiene fruta va a ser mejor. Uh, veamos esto. The key lime, the strawberry cheesecake. Este Chobani de verdad muy rico. Y este 2 good también he tenido la oportunidad de probarlo en el pasado. Y está bastante, bastante bien. Muy bajo en carbohidratos y muy, muy bajo en azúcar. La mejor opción del 2 good de hecho sería este que es plain. Entonces no usa endulzantes ni sabores naturales para darle el sabor de fruta. Porque tanto el Chobani 0 azúcar como el 2 good usan es como el sabor del blueberry y eso para no sumar más carbohidratos. Pues puede ser interesante. Pero en el mundo ideal yo les diría que mejor el yogurt sin ningún sabor. Sé que a algunos eso no les suena tan interesante. Entonces algo como este yogurt griego puede que no. Para ustedes ya el Chobani o el Tún puede ser bueno opción. Quiero ver si hay otro. Aquí hay unos yogures vegetales o yogures de coco. También están bien, bien chéveres. Este coco June les recomiendo es que compren el natural porque los que tienen sabor sí les sube bastante la cantidad de azúcar. Los voy a llevar todos de hecho. Es que son deliciosos. Y este. Se cuesta como el triple. He oído que es muy bueno. Esta marca no la he probado. Pero dicen que es espectacular. Entonces ahí hay una opción. Este me gustó bastante y sí cuesta significativamente menos. Acá en la nevera de los yogures. Ahí está. Esta no lo conocía. Se llama Miss Jones. Y es masa de galleta lista para cocinar. Un gramo de azúcar hecho con harina de almendra. Los ingredientes de verdad están súper limpios. Y sí están bajitos en carbohidratos. Está chévere. Se me hace una buena opción como para uno. ¿Saben cómo? No quieren hacer la masa pero quieren hornear galletas en casa. Muy, muy chévere. Y me impresiona la verdad que muchos de los... O sea, vean la cantidad de cosas que dicen keto. Eso dice mucho del mercado. La sección de mantequilla acá no es muy grande. Pero me gusta que es básicamente mantequilla. Todo esto está espectacular. Lo que quieren buscar es que sea de origen animal. Mantequilla, butter. No plant butter ni ninguna otra palabra aparte de mantequilla. Cualquiera de estas opciones está muy buena. A mí me gusta mucho con sal. Me sabe delicioso. Pero pues no es necesario para nada. Esta la de Kerrygold, Grassland. Esta de Vital Farms también está muy buena. Si seguimos por acá. Hay Cold Brew. Me gusta pero... Intentaré no comprar. Oigan, esto deben ir a supermercados. A mí no me dan antojos de comprar ropa en lugares. O no sé, o diferentes tiendas. Pero para mí venir a un supermercado es una tentación absoluta. Hay varias opciones buenas de huevos. Estos de Vital Farms son muy muy buenos. Happy Egg también es bueno. Y en general se pueden conseguir huevos orgánicos. Y pasture raised quiere decir como que crecieron en libertad. Pues todo eso es un poco polémico. Como que nunca se sabe si sí o si no. Pero sí, por lo general sí da un mejor sabor en la yema. Digo yo como consumidora. Si siento la diferencia. No sé si tiene sentido o no. Pero estos también los conseguimos en Walmart. Y están bien bien buenos. Bueno, casi siempre en los videos comenzamos por la zona de verduras. Pero acá está al final. Entonces voy a hacer una pasada rápida. Ya de vegetales hemos hablado un montón. Pero quiero mostrarles pues como la cantidad de opciones buenas que hay acá. Y todo lo que es. Todas estas hojas, lechugas, espinacas. A mí se me hacen excelente opción. En general los vegetales acá. Se me hace que son divinos. Da ganas de comprar todo. Tenemos acá algunos un poco más altos en carbohidratos. La remolacha es bastante alta. La zanahoria como con moderación. No necesariamente hay problema. Pero tiene que ser una moderación importante. Prácticamente todo lo que les estoy mostrando es bien bien bajo en carbohidratos. Aguacates, campeones. Fruta ya es otro cuento. Fruta por lo general lo que queremos buscar es esto. Que vemos acá que son frutos rojos. Entonces blueberries o arándanos, frambuesas, fresas. Esas van a ser las mejores frutas. Y ahora que ya estamos en verano. Aprovechen que los mejores precios del año son en esta época. Entonces a comer fresas, frambuesas y blueberries. Ah y moras también. Blackberries es muy muy buena opción acá. Bueno lo que les digo. Estamos de una pasada. Espárragos excelentes. Pimentones. Cebolla en moderación. Está bien. En general queremos es evitar lo almidonado. Entonces tipo papa, tipo yuca. Eso es más que todo lo que queremos evitar. Pero vean lo lindo que se ve todo. Bueno y que tal la cantidad. Yo todavía no lo supero. La cantidad de productos. Que había la cantidad de marcas. La cantidad de opciones. Algo que me llamó muchísimo la atención. Fue esas etiquetas que les mostré. Saben como hay etiquetas de libre de gluten. Orgánico esto lo otro. Pero ya hay muchísimas incluso keto. Desafortunadamente a veces se puede usar como saben. Como el aceite de canola tenía una etiqueta keto. Que tiene cero carbohidratos. Pero si lo deberíamos consumir en cualquier tipo de alimentación. No. Entonces bueno. Ese ya es otro tema. De verdad me gustó muchísimo. Les mostré muy por encima lo de verduras. Porque en esa zona y en la zona de carnes. De carnes frescas no les mostré nada. No porque no sea keto. De hecho eso es lo mejor. Si el 90% de su mercado puede ser verduras. Proteína. Ahí va a estar la base de la alimentación real. No procesada. Pero en este supermercado estaba como lleno de empleados. Esa zona. Y ya llevaba tres horas. Y quería salir sin que me sacaran por estar grabando tanto. Pero definitivamente en otros videos acá en mi canal. Vas a ver los mejores quesos. Las mejores carnes. Pues digamos los mejores cortes de pollo. Proteína. Verduras. Así que quédate si te gusta este tipo de contenido. También si es tu primera vez viéndome. Bienvenido. Gracias por haber visto tremendo video. No sé de cuánto termine. Pero yo siento que grabé muchísimo tiempo. Me encantaría que te suscribieras a mi canal. No te demoras nada. Y me apoyas un montón. Haciendo clic en ese botoncito. Y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a poder avisar cada vez que suba un nuevo video. Si viste el video completo. Si viste el video hasta acá. Me encantaría que dejaras el emoji de un carrito de mercado. También que me comentaras que producto te llamó más la atención. De lo que te mostré que compras, que no compras, que vas a comenzar a comprar. Me encanta de verdad leer. Todo lo que ustedes compran. Todas sus recomendaciones son muy, muy, muy valiosas para mí. Abajo en la cajita de descripción siempre les dejo los enlaces para mis libros digitales. También para mi curso online. Y acá al final del video van a ver un playlist de todos los videos de supermercado. Que he hecho en varias partes del mundo. Ya hay más de 50 videos de supermercado en el playlist. Pero les voy a dejar los de Estados Unidos. Por si acaso o vienen de visita o de vacaciones como yo. O ya viven acá. Todas las opciones que hay. Sé que les van a encantar. Muchas gracias por haber visto el video hasta acá. Y nos vemos mañana. Chao.